Hola Tauro, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Lectura general para ti, para el mes de agosto. Es una lectura que se aplicará a todos los Tauro, ya sean Sol, Luna, Ascendente o Venus, donde tengas este horóscopo. Tienes la carta de jardín y cancela. Tienes aquí una llave que no te estás dando cuenta. Significa que no estás haciendo algo o que te sientes a lo mejor atrapado en una situación y esa carta te dice que tú puedes salir cuando tú quieras. De hecho, siento que te vas a dar cuenta en este mes. ¿Qué situación es la que tienes, Tauro? Bueno, tenemos dos cartas muy buenas para ti, de tus energías, lazos afectivos. Los lazos afectivos este mes están muy bien aspectados. Eso puede ser en torno a relaciones sentimentales, Tauro. Puede ser a relaciones familiares e incluso relaciones de amistades. Y tienes la carta de victoria. Hay un proyecto que llevas al éxito. Un proyecto personal tuyo, un proyecto laboral, un proyecto de lo que sea. Vamos a conectar con tus energías, Tauro. Vamos a pedir luz para ti. Entre los mensajes principales, sí, ya te digo, Tauro, ya te digo, que sobre esta situación que te atrapa vas a encontrar la salida, vas a darte cuenta que esa salida está ahí y que es la única posible y además es la mejor posible para ti. Vamos a ir con el tarot. Vamos a ver esos lazos afectivos. Siento una relación sentimental para muchos Tauro. Eso puede ser una nueva relación para los solteros, pero para los Tauro que tengáis pareja ya, significaría que una relación se hace mucho más fuerte. Mucho más estable. También la carta de victoria, al lado de esa carta, lazos afectivos, se puede decir, Tauro, que hay un proyecto muy bueno en torno a relaciones sentimentales. Tienes la carta del 3 de espadas. Estas son tus barreras. Estas son las barreras que tú ahora mismo estás viendo delante de ti. Esa es esa cancela que tú estás viendo. Estas rejas que a mí me muestran. Bien, pero están ahora mismo, digamos, más en tu mente. Recuerda que hay una salida que tú no estás viendo. Tienes la carta de la justicia en la parte trasera. La carta de la justicia te puede hablar de pactos importantes, acuerdos, contratos, incluso de temas legales. Yo siento en muchos, Tauro, que tenéis que resolver algún asunto legal. ¿Puede ser? Bien, y te dicen que ese asunto legal, no te preocupes porque con la carta de victoria ahí, te dice que te va a salir a tu favor. Vamos a continuar. Tienes la carta del diablo, el 7 de copas y el 4 de oros. Vale. Fíjate que, Tauro, siento que en muchos casos habéis tenido una ruptura con alguna persona importante en tu vida hace poco. Y no me refiero a una ruptura sentimental, no tiene por qué ser sentimental. Eso puede ser una ruptura que hayas tenido en torno a amistades o en torno a familiares. Todavía estás guardando ese dolor, todavía estás guardando esa cicatriz, digamos, ¿no? Siento que alguien te ha hecho mucho daño. Pero este mes parece como que eso queda en olvido, ¿vale? Te siento como mucho más recompuesto, te siento con ideas nuevas, con proyectos nuevos, o sea, es como que tu energía cambia por completo, tu energía va a estar enfocada en tus puntos de interés y es como que te olvidas por completo de ese daño, ese dolor, ¿no? Vamos a continuar. También la carta del cuatro de oros habla de economía. Tienes la carta de la fuerza, que habla de tomar el control, control de toda situación. Aquí tienes la carta del dos de copas, que habla de esas relaciones afectivas que hemos visto antes, cinco de oros y nueve de bastos. Bien. Vale. Esa relación anterior, siento que tú has salido, Tauro, de esa relación muy agotado. No sé por qué, siento como a Tauro agotado de esa relación, ¿no? La suma sacerdotisa, signo cáncer importante. Esa carta tiene dos sentidos para ti. Vas a conectar con tus dones, vas a conectar con tus habilidades, Tauro. Y esos dones van a ser usados para ese proyecto importante. De hecho, siento que conectas este mes muchísimo con tu intuición. Tu intuición te va a decir justamente lo que tienes que hacer, cuándo tienes que hacerlo, cuándo es el momento de dar el paso y demás. Y el otro sentido de esa carta es en torno a esa persona. Esa persona nueva que entra para ti en el amor puede ser este signo que te resuene con esa persona, signo cáncer, después de haber dejado una relación atrás. Siento que esto hace muy, muy poquito, Tauro. ¿Vale? Por eso aparece esa energía, ese tres espadas y este diez de espadas. Tienes la carta del seis de bastos, habla de éxitos. La carta de la fuerza, de nuevo. Y el dos de oros. O sea, tu energía cambia por completo, si te das cuenta, ¿no? Vale. Fíjate, me dicen que hay una persona, había, perdón, había una persona en tus energías, ¿no? Que tú sentías como que esa persona no miraba en absoluto por ti. Puede ser que esa persona... Bueno, me hablan como de desprecio, ¿no? Puede ser que tú hayas sentido desprecio en esa persona. ¿Quién ha estado en tu vida que tú sientes como que te ha despreciado, Tauro? Esa persona tiene una mancha en su corazón, o sea, significa que esa persona tiene su corazón negro. esa persona siento que es una persona que no es capaz de dar amor. Primeramente, además, dice, no tiene ni amor por sí misma, esa persona. se están hablando de la persona que se ha marchado de tu vida, la persona que se ha ido, la persona que a ti te ha dañado. ¿Bien? Vamos a ver esta nueva relación que viene para ti. Vamos a pedir que nos muestren sobre esta nueva relación, Tauro. Vale, se han muy afectado los signos de agua aquí con esa persona. Signo cáncer, piscis, o escorpio. También aparece un signo, bien, pero no es significativo en el amor. Dicen, signo Géminis, Tauro, signo Géminis. Hay una persona de signo Géminis que te va a ayudar a salir de una situación, te va a ayudar a ver aquello que tú no te estás dando cuenta. Siendo como una sanación que te viene a través de una persona de signo Géminis. Ese mensaje puede ser solamente para algunos Tauro. Dicen, es una persona que ponen en tu camino, Tauro, esa persona de signo Géminis la ponen en tu camino para que concluyas una sanación. Vale, esa nueva relación sentimental que llega a tu vida, si ya está en tu vida, te vas a dar cuenta que este mes de agosto es una relación que crecerá y crecerá mucho más. Es una relación que se va haciendo mucho más estable, mucho más sólida, también te dicen esa persona puede llegar a traer sus heridas, o sea, es una persona que también le han hecho daño, que trae heridas de un pasado, bien, pero no debéis de dejar nunca que esas heridas llevarlas a la relación actual. Vamos a ver esa relación y vamos a ver esos proyectos, Tauro. Guau, tienes la carta del 9 de oro, si esa carta te habla de abundancia, siento que hay un proyecto realmente Tauro que muchos vais a llevar al éxito, un proyecto que es laboral. Tienes la carta del 4 de copas, reina de bastos y la carta del juicio, hay una noticia para ti que viene de forma excelente, hay una noticia y se te viene una oportunidad, una oportunidad que puede ser laboral. Sí, tienes el afeo comienza un nuevo ciclo para ti este mes en la economía Tauro, el trabajo y la economía están muy bien aspectados para ti. De hecho, tú has trabajado en algo que a ti no te gustaba, has terminado como así con esta energía de desgana y siento que lo que viene ahora realmente es, como te dije antes, no es algo vocacional tuyo, o sea, algo que digas wow, esto sí que me gusta de verdad, esto sí que es un trabajo que yo me siento a gusto realizándolo. Tienes la carta del caballo de oros que dice que habrá cambios de forma gradual, de forma lenta en tu vida a partir de este mes pero son cambios que durarán muchos años, fíjate, reina de espadas, el emperador, signo Aries, también puede ser importante para ti y dos de bastos, sí, viene una persona con la que tú vas a tomar una decisión, con esa persona, es una persona en el amor, bien, es una persona, fíjate, con la carta del emperador, le dice, es una persona muy estable, muy estable, no nos referimos a economía, muy estable emocionalmente, muy estable mentalmente, una persona que te va a dar estabilidad a ti en torno a la relación, vale, porque precisamente te lo dicen porque tú has tenido otra relación a lo mejor que lo que más faltaba era eso, estabilidad, ¿no? Vamos a continuar, la carta de la muerte, signo de escorpio, la carta de la emperatriz y la carta del carro, signo cáncer, como ves, siguen afectados mucho los signos de agua y también tenemos afectados los signos de fuego, sobre todo el signo de aries, bien, una persona con la que vas a poder hacer proyectos en común, no tú solo, o sea, es como que antes a lo mejor tú decidías, esa otra persona no, en ese caso decidís los dos y hay un proyecto que se lleva a cabo en pareja entre tú y esta persona y esto lo vuelvo a repetir, es para los Tauros que tenéis ya relación sentimental o incluso para los Tauros que viene una persona nueva a tu vida, bien, esa carta te habla de estabilidad, hay mucha estabilidad con esa persona Tauro y hay proyectos de verdad te digo que son a largo futuro vale, incluso puede haber con el tiempo ahora mismo con el tiempo un proyecto de convivencia entre tú y esta persona bien, siento como un flechazo entre tú y esta persona siento como que cuando tú llegues a conocer a esta persona digas no he sentido algo así antes ni he tenido así una persona estable en mi vida así que Tauro este mes cambia tu energía por completo sé que llevas un año difícil vale, difícil bien, lo sé porque ha salido en tus predicciones anteriores y bueno como verás está cambiando ya la energía así que me alegro muchísimo Tauro que tengas un excelente mes de agosto nos vemos muy muy prontito chao